Aquí el compa Chanda aquí en Norwalk, California en el cine AMC y aquí vamos a ver una película clásico desde mi infancia, El Hombre Araña y es Araña Lunes, cada lunes van a tener esas películas de El Hombre Araña, de los originales, estos no los vamos a ver, solo estos con Tobey Maguire. ¡Vamos al cine 12 y vamos por un Mr. Pib! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!